Ay, ya vieron mi skin, güey, ya vieron mi skin Un chorcito, mira Un putichor, mira Estamos en, en pinche Tercer mundistas Así, pum, explosiones Y, básicamente una serie de Minecraft Donde tenemos que Pasar el juego sin que nos maten Básicamente O sea, me muero una vez y al chingar La serie ahí se terminó, y espero poder avanzar Suficiente, por lo menos Llegar a un buen grado de avance en el juego Porque si no, pues Puro perder tiempo Ahorita hay 10 minutos que me morí Hice el ridículo nomás, como si no hiciera el ridículo Yo Como si fuera raro eso, ¿verdad? Y este es el segundo intento, y igual voy a explicarlo De los 500 suscriptores que en el canal Pues llegamos a los 500 subs Y ya somos 529 me parece casi Y pues, wow, la verdad es que Se está haciendo buenas estadísticas En el canal últimamente, aunque he estado haciendo menos videos Que, pues antes, supongo Y pues me ha ido mejor, güey, qué pedo Subo más y nadie lo ve Subo menos y, pues ahí me están jodiendo todo el rato Qué pedo, qué pedo Es lo que me sacan a veces con YouTube Que no hacen nada y ahí pum Ahí subes, como desquiciado Luego le pones huevos al asunto Y ni madres Nada, nada Nada, nada Pero yo digo que siempre he dicho que YouTube es como Un árbol Imaginas que tú plantas un árbol, ¿no? Plantas un árbol ¿Qué ocupas para... bueno Una semilla Ponlo así Tú plantas una semilla Ocupas... ¿Qué ocupas para que crezca esa semilla? Ocupa agua Dime algo que no sepa, tonto Ocupa que le dé el sol Ocupa... Buena tierra Ocupa que no reciba golpes Ocupa que todo salga... Que todo... Que el... ¿Cómo se le llama? El jardinero O tú, la persona Haga todo bien O las cosas bien Que la riegue Que le ponga un lugar sol Que le ponga buenos cimientos De ejemplo, la tierra Para que esa semilla pueda Empezar a crecer con el tiempo Y pueda crear Lo que buscábamos En este caso, un árbol O nuestro ejemplo Un canal de YouTube Pon así que cuando creas tu canal de YouTube Creas una semilla Pones una semilla Que quieres que crezca Y para eso tienes que echarle Buenos cimientos Buenas... Buenas cosas Tienes que echarle Agua En este caso la... Pues digamos ¿Cómo es la palabra? La palabra La verdad wey La constancia Tienes que seguir Seguiéndolo un tiempo Hasta que veas resultados Hasta que veas que Empieza a crecer la cosa En un tiempo Si ya haces todo bien Vas a tener un árbol Pues sí wey No mames Sí, ¿no? Supongo Esa es mi idea De como los Tutubes Esa es mi idea Y la verdad En resumen Muchas gracias Por apoyar aquí Tanto en Twitch Como en mi canal de YouTube Como en mi página de Facebook El tío Jorge Autopublicidad Es que Me trabé Ya cabrón Hable bien Sí Perdón Asquerosa Igual a lo mejor Me hago Instagram No sé Me hago mucha flojera La miniatura de Instagram La portada Y la foto de perfil Pero igual sí lo hago ¿No? Si me dan ganas Pero va a haber mucho contenido Para YouTube Y para Twitch Voy a andar haciendo esta serie En simultánea A lo mejor luego Unos dos días Que transmita esto Lo subo a YouTube Nomás es descargar el video Y Y editarlo O recortarlo Porque igual no le meto No le meto mucha edición Porque quiero que es algo Algo tranquilón Algo Sencillo Transmitida Todavía puedo hacer Estas de melones Wey No me las sabías Creo que es algo easy Que yo pues No batallé tanto en hacer Y que pueda Para tener actividad En el canal más que nada Y que no se quede aquí Todo escueto Cuando subió cada semana Porque pues tarde Hacer un video bien Wey Está cabrón No es cualquier cosa Y digo Ah voy a hacer esto Y ya No Tengo que planearlo Tengo que Pensar cómo hacerlo Pensar si estuviera chido Pero ahí vamos Me voy a llevar A la casita Pensar Pensar cómo hace que nada Youtube Que pido Ah si Youtube Más que nada Pensar como el usuario Primero Youtube Es Cómprate tú Antes de que te Que te compren los demás Si yo digo Estoy haciendo las cosas bien Entonces ya puedo Exigir que la gente O bueno Pedir que la gente me vea O bueno Reclamar porque la gente no me vea Porque si estoy haciendo las cosas bien Ahí si reclamo Pero si ando reclamando Que la gente me ve Y que Es un canal de mierda Pues Sale como medio idiota ¿No? Esta manera se terminó Comenzando un podcast De mi vida Pero igual no le madres Está chido Es una plática así Chida pues Pues si quieres iniciar un canal Y dices Bueno pues cómo le hago Pues calidad Carisma Y constancia O es lo que yo digo O igual Igual en cualquier red social Voy a querer hacer Facebook Twitches Los Twitches aquí que ando yo Con cualquier red es igual Uy un perico No habían visto pericos Así en persona nunca Güey Ay es una pura jungla Güey Me voy a morir aquí Todos sabemos eso Ah pero tengo dos stacks De melones Y como chingado Me muera de hambre Como la canción Güey Sociales empiecen Pero con el objetivo Claro ¿Qué quieren aquí? Porque quiero que no Más estúpidos Que suban puro Video clickbait ¿Es un oso panda eso? Bate para la miniatura Para la miniatura Para la miniatura Para la miniatura Ok Ok bien Ah güey Uy ¿Qué qué qué? Oh claro que sí Aquí Bate Bate Ahí Ahí claro que sí Listo Eso hace para la miniatura En resumen Muchas gracias chavos Gracias por Por apoyarme Y por ver Diez segundos en mi video Me da mucha gana De seguir aquí Y llevo mucho melón Y amarte Oh Hinchita Hinchita Es un pinche ¿Cómo se llamaba esta madre? Un 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 gato De los que se cometen gatos ¿Sí no? ¿Sí no? Ok Ok Voy a tener que buscar un lugar Que esté plano Yo Ya lo encontré Y en resumen eso ¿No? Pues lo que va a pasar con el canal Vamos a seguir metiéndole contenido Metiéndole producción Que ya encargué un micrófono Botente Para que mi voz se escuche muy sensual O sea más Más sensual Para hacer cosas chidas ¿No? Que se me ocurre con eso Con el micrófono bueno Ya puedes expandirte un poco De dejar de limitarte Por Porque yo normalmente un video así En off Voz en off O sea que Nomás es mi voz Lo grabo con el micrófono De los cascos Que estoy usando ahorita mismo Y pues no se escucha mal Pero igual Se puede mejorar mucho el audio Porque Unos cascos no están enfocados En un micrófono Tienen muchas cosas En que enfocarse Y si como un micrófono Es para que Enfocarme En que ocupo grabar audio Y por eso Compro micrófono Porque mañana me llega Ahorita es jueves El momento que estoy grabando es jueves Y mañana me llega Igual Ah Mientras sea Y van a ir cosas chidas Igual Que quiero comprar una webcam Para poder transmitir Bien Porque Si no estoy jugando ahorita Con webcam O bueno Con el Kinect Porque uso el Kinect Para transmitir Tramitos de los bots Es porque El El Kinect Tiene cierto retraso Entre que yo muevo la boca Y en que sale el audio Y la verdad Me saca O me pica un huevo De esa madre Y no me agrada nada Y yo no quiero ofrecer Un contenido de calidad Pues mediocre Que se vea mal Porque a mi también me pesa Digo yo puedo hacer más Y no lo hago Y pues así mejor Igual es Minecraft Es algo tranquilito Que Pues muchos quieren ver La pantalla completa Que hay al alrededor Y así Me como una sandía Oh yeah 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 Una sandía Pinta madre Como un pinche stack Para llenarme Uy Me mato Ok Esto es pura celda Me tocó un mapa De ese Tíralo Tíralo Todo tonto Ok Vamos a ir hacia allá Yo digo que mi corazón Pinta madre El capítulo se va a mar Buscando una pinche llanura Para no comer sandía Porque me va a dar chorro Si me va a chorro Pues me muero Obvio Oh Y claro que sí Igual me voy a morir No pero No es que yo no me arriesgaría Bajarme ahí Porque no tengo Más que carbón Y pues Con carbón No voy a sobrevivir No le voy a meter Un carbonazo Al Al pinche zombie Que me venga A meter El dedo por la cola Puedo no decir peores Porque eso es estúpido Es estúpido Pero igual Sé que aquí Ya el mapa Marcó que hay una cueva Creo que sí sale Sí ahí sale Ahí sale Ah Ah ¿Por qué hay algo rojo aquí? Son honguitos Ah no es la cueva igual ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso güey? Uy No mames ¿Qué hubo güey? ¿No quieres ser mi compañero de aventura? Te voy a tirar Te voy a tirar Tonto Ay boló Qué hombre Ya lo marcó el mapa Y ya puedo volver En cualquier momento Cuando usted Así bien Mómodísimo Se está haciendo de noche Y no ha encontrado nada Ok hay que apurarnos Hay que apurarnos Hay que apurarnos Tengo comida de sobra Bueno en cierto sentido ¡Minta madre! Instalar aquí Aquí Ilumina un poco Ilumina un poco Ok no puedo ¿Qué acabo de hacer? Soy tonto Ok ok Tengo un poquito de esto Hay un creeper abajo Pongo una truchita Pongo dos bloques Pum 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 nene Claro que sí Una casa Tercer Wow la luna Uy la luna Me parece algo Hermosísima La verdad Pongame música Así bien de misión Imposible ¡Minta madre! Ya empezamos mal Yo me muevo Te voy a bulear Otra vez Ok no es así Igual algo Según yo Para llegar al mar Tengo que seguir los ríos Según lo que me enseñó La profe de geografía Hace seis años Si no mal recuerdo Así que voy a buscar Voy a seguir el mar Voy a ir nadando Ahí los creepers No me pueden hacer mucho daño ¿Qué es esto? Semillas ¿Qué? ¿Por qué hay semillas en la grava? ¿Alguien? ¿Algún genio master Que me pueda explicar? Ok me muevo Me muevo Ok un pescadote Igual lo mato Muete muete ¡Wow! Puñeta ¿Aguantaste? Es un chingazo ¡Hestia! ¿Qué pescado es? Listo Listo Ok Oh y para acá ¿Seguimos yendo para acá? Camino al norte Oye me voy a morir ¿No? Si me detrueno ese wey ¿No? Si me lo puedo detruen ¡Ya me harto! ¡Este hijo de la chingada! Voy a detruenar ese wey ¿Qué no? Ah se murió Soy un crack Es una montaña Un pinche bioma de montaña Ok Puedo robarme un poquito de piedra No había encontrado piedra Todo el rato Se ha sido encontrado Pero no me bajara la mina De 10 metros A picarla Porque soy tonto Y me muero Básicamente por eso Pero si me puedo acercar A picar un poquito de carbono Que no se pique igual Pícate por favor Gracias No a mí no Adiós Muerte quemado idiota Oh Que una meseta Porque hay aliados zombies aquí Uy Dios No me forma Son tres Son tres Yo soy uno Con una espada en la mano Y pues Mucho no puedo hacer Ok ya Cumplí mi meta Igual no hay nada Pero Mi meta Un pollito Que lo voy a dejar vivir Esta ocasión No hay nadie siguiendo No hay nadie sospechoso No Puro pollo aquí Que pedo Yo quiero No sé Carne de ternero O algo así No tienes por ahí Carnecita Una aldea Encontrar No me venía mal Uy Que parecí yo de ahí Wea Que Dice todo al revés Ok Seguimos moviéndonos Por acá Ok Un cerdito Esa carne si me agrada Bastante Vale Otra la cola Te metí la espada Perdóname cerdito Pero yo tengo que Eres tú Oye Amiguitas Pero igual no tengo Cómo 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 quitar Su panal Oh Que plata Claro que sí Un piquito de piedra Y a minar Ok Vamos a despejar La zona Uy Claro que sí Ok Lo he construido Vamos a crear Una pared Para que nadie Entre Ok Aquí nadie Puede entrar Ok A ver Construyo rápido esto Hago unos piquitos Un piquito Piquito me hago dos Creo que sí Ay no tengo palo Ay no tengo palo Viejo Porque Ah no tengo Piquito un poquito Más de piedra Ah esto no es piedra Genial Soy tonto Piquito un poquito Más de piedra El directo va bien Va todo Todo Pero igual no es fácil Conseguir un video Con diez mil visitas Es que Otra cosa De hacer youtube Es que es como una ruleta Es como una pincha ruleta Nunca sabes Cuando te va a tocar El periodo mayor Nunca sabes Cuando te va a llegar O cuando te va a ir De la fregada Por así decirlo Aquí en México Pero lo que sí Puedes hacer es Aumentar tus posibilidades De que te salga El premio mayor O ya lo dije Carisma Calidad Y constancia Y otra cosa Que es usar bien Los títulos Poner las mayúsculas Las etiquetas De los videos Si haces todas cosas bien Por ejemplo Si un youtuber normal Que no se sabe Todos esos términos Quieres sacar El premio mayor Ponle que tiene Dos por ciento De posibilidad Un ejemplo Pero una persona Que hace Todo lo que ya dije Tiene alrededor de Ponle diez por ciento Porque Porque está esforzando Y youtube dice Este wey Si sabe lo que hace Bueno el algoritmo Más que nada Dice si sabe lo que hace Pues vele Si nos consigue citas Vele dando un poquito más Para que se lo siga un rato Básicamente Así como que hacen Como empezaron Todos los youtubers Que conocemos ahorita Que tienen diez Quince millones de suscriptores Veinte Cinco millones Cinco millones de suscriptores Y pues Así empezaron la mayoría Pero antes Porque antes no había Tanta competencia Por ejemplo Whatever Cosas Que fueron pioneros Empezaron en otro youtube Que está ahorita Que está totalmente Restringido De una manera asquerosa De una manera casi Ridícula Se podría decir Restringir Igual voy a Hornear la La plata Porque luego me muero Y ¿Cómo puedo ir equipando? Ahorita mismo tenemos Un youtube Estúpidamente Restringido Por ejemplo La ley copa Me parece Hasta cierto punto Ridícula O sea Está bien Proteger los derechos De los niños Pero ¿Qué culpa Tenemos los creadores Wey? Pero yo no A mí no me afecta Lo más mínimo Porque mi canal Yo digo Grosserías a veces Tanto de controlarme Y me lo marcaron Como para mayores Para jóvenes Ya no para niños Y es bueno Hay una aldea Wey Por eso no había Aldeanos zombies Pero yo digo Que youtube En vez de Ser una plataforma Que apoya A sus A sus creadores De contenido Porque básicamente Si youtube está Es por los creadores Los está fregando Wey Y ya ves Como hay fuga De creadores de contenido A twitch Facebook Cosas así Porque ofrecen Mejores condiciones Para Para todos Entonces no te Bueno igual Facebook te restringe Un chingo Ya me perdí la cueva Soy tonto Igual Facebook Te restringe un chingo Pero en la manera De que ya empezó Para hacer stream Cosas así No se restringe tanto Y pues está chido Ya se me perdió la cueva Soy tonto Pero que imbécil Soy tonto Soy tonto No puede ser que se me haya Perdió la cueva Soy tonto Tontísimo Ok aquí está Se me perdió la cueva Donde estaba No aquí es Uy Casi la Casi la pendejeo Casi una de mis forjadas Ok ya Ya debe haber Un pechero Lo importante es la armadura Y de cómo usar las armas Como sea Listo Un pechero Creo que llegamos al pueblo Y la dejamos ahí Wey Porque tengo que hacer Esa cosa que hacer Nomás quería comenzar Con la serie Y hablarte de esas cositas No Un maldito Un podcast Básicamente un podcast Me metí aquí Un podcast hablando Obvio Pasando rachito Pasando rachito Ya tengo un chingo de cosas Ya va a estar Igual me hago No me va a quedar nada Sube a cinco Para el casco ¿No? ¿Qué pedo? Ah Claro Claro Pero qué imbécil Lo estaba haciendo alimentar Ok vámonos Me llevo esto Es mío Dios mío Vamos a ir a la aldea Y ahí lo dejamos Ok Pues ya estuvimos Una plástica chida Ya me duele la garganta De hecho Normal Y sí Creo que estaba por allá Si no mal recuerdo Sí Por allá Ya encontramos un hogar Donde A quién asaltar Porque básicamente Lo que voy a hacer Uy un caballo No lo puedo llevar No tengo Maldita Uy una oveja Huevos para ti Tenemos un hogar Y sobrevivimos La primera noche Luego de Hacer ridículo En una serie Ya hago un ridículo Pero en otra Y sin morirme Que es básicamente Lo que quiero Hacer ridículo Pero sin morirme Ok Vamos aquí Hoy al día Nos llegó su papi chulo Para hacerles la vida Mejor Hola Oh esto también Lo quiero dejar No gente Gracias por ver Gracias al que vio Y al que me vio también Va a estar en YouTube Esto Y muchas gracias Nos vemos en el próximo Capítulo de Tercer mundistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!